Debut y además provocó bronca. Así fueron los primeros minutos en la primera división en la Liga MX de parte de Marcelo Flores, jugador refuerzo de Tigres, en donde Robert Dantes Iboldi le dio ya la oportunidad de tener sus primeros minutos con el equipo felino, en donde lamentablemente pierden ante el equipo de los rogineros del Atlas. Te invito a que veas el seguimiento que le hicimos a Marcelo Flores. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos. Y Marcelo Flores estaba ahí, justamente en el momento de calentar, antes de que comenzara el partido, y ya en la segunda parte vería sus primeros minutos. Marcelo Flores trotando, buscando inmediatamente que le toquen el balón y por supuesto participar en este encuentro. Y aquí viene la primera jugada. Marcelo Flores intenta bajar el balón con el pecho, pero no lo logra. Sin embargo, mal el pase nuevamente del equipo rojinegro y comienza a elaborar la jugada. En un costado. Nuevamente Marcelo Flores apoyándose y jugando más por el centro de la cancha. Abriendo el balón, retrasando, cunguido. Otra vez por el extremo izquierdo. Marcelo Flores levantando la cabeza, se apoya ahí en corto. Una nueva oportunidad. En esta ocasión Marcelo Flores buscando ya prácticamente en los linderos del área chica, ahí en el costado derecho, va al suelo. Y es rápido el reclamo de Flores. Incluso con Adomay Escobedo, se hace de palabras a lo lejos. Sigue reclamando. Es joven, pero sigue reclamando. Nueva oportunidad. Vemos ahí a Marcelo Flores que no logra conectar correctamente con el balón. Nueva opción. Marcelo Flores simplemente levantando el brazo, ver quién lo puede surtir rápidamente con el esférico. Y ahí, un momento interesante, después de que hay una pequeña pausa, comienza a dialogar con sus compañeros. Sobre todo, buscando la mejor forma de que las cosas se den y él tener mejor participación en asociación. Le dicen que por el centro y también por un costado. Y ahí está Marcelo Flores, esperando a que el árbitro le diga en dónde reanudar la jugada. Levantan el balón y continúan con las incidencias. Otra vez, Marcelo Flores por el costado izquierdo es donde tuvo un poquito más de participación. Nuevamente Marcelo Flores por el costado izquierdo, intentando penetrar. Sin embargo, no es posible y se apoya ahí en corto, pero pierden el balón. Y nueva opción. Chequen esta jugada. Aquí es donde comienza todo. Marcelo Flores recibe de espaldas a la portería va al suelo. No le gusta, evidentemente, la entrada que le hace a Bella. Se reanuda de manera inmediata la jugada y viene a desquitarse directamente. Evidentemente, el propio árbitro ve cómo está la situación. Amonestación rápido para el jugador del Atlas. Y Marcelo Flores se desentiende, mientras literal provoca una bronca entre todos los jugadores de ambos equipos. Intentando separarse. Están haciéndose de palabras. El hueso Reyes. Y Marcelo Flores entre los dos grupos. Viendo a lo lejos esta situación. Viendo cómo se avientan. El árbitro intentando separar. Camilo Vargas haciendo lo propio también para que esto no vaya más allá. Guiñac también reclamando. Ahí está Aldo Rocha. Vemos a varios jugadores intentando apagar esta situación. En donde Marcelo Flores simplemente se lleva la camisa a la cara, al rostro. El árbitro lo ve y también le saca su tarjeta amarilla. Porque sabe perfectamente que esta jugada fue mala leche. Se desquitó. Y Marcelo Flores se sigue haciendo de palabras. Ahí está con la Bella. No le gustó. Y se vuelven a hacer de palabras. Otra vez se vuelven a calentar. Abella sabe perfectamente que sí fue una entrada dura. Pero lo de Marcelo Flores fue más mala leche que otra situación. Los separan. Ya le dan hasta su zape para que se ponga en paz. Aldo Rocha le dice tranquilo. Vas entrando. No pasa nada. Pero Marcelo Flores parece que es un chavo que se calienta fácilmente. Ya Nahuel mejor va por el balón para poder reanudar las incidencias. Pero esta situación se desprende precisamente de un coraje del propio Marcelo Flores. A quien seguimos viendo ahí en pantalla. Un poco más tranquilo. El partido estaba prácticamente llegando a su final. Y Tigres no lograba encontrar la manera de abrir el cerrojo de Camilo Vargas. Que finalmente se tradujo en un momento de derrota para el equipo felino. Y Marcelo Flores no se calma. Guiñac sigue reclamando incluso también ya con la gente de Atlas. El árbitro va con Aquino. Se siguen haciendo de palabras ahí Guiñac. Pues ya un poco más tranquilo con el capitán Rocha. Pero Marcelo Flores hace como que la Virgen le habla. Porque realmente no está pues muy involucrado ya en la situación que se dio. Y de esta manera termina el partido. Y también termina los primeros minutos de Marcelo Flores en la Liga MX. Finalmente termina en eso ¿no? Un apretón de manos entre Abella y Marcelo. Como surgió finalmente esta situación. Pero pues el jugador evidentemente tiene el ímpetu. Las ganas de poder demostrar que ha llegado a este equipo para poder mostrarse. Y sobre todo catapultar su carrera. Que lamentablemente se había visto pues hasta cierto punto truncada. Por los pasos que ha tenido en los equipos anteriores. Y evidentemente pues ya su salida de Arsenal. Que consumó su regreso. O mejor dicho su pase al fútbol mexicano. Porque él no había tenido todavía la oportunidad de jugar en México. Pues hoy esta es una gran oportunidad para Flores. Y a diferencia de otros momentos en Tigres. Parece que ahora sí se le van a dar la oportunidad a los jóvenes. Y Marcelo Flores a quien vemos todavía ahí en pantalla. Ella evidentemente tiene la consigna de comenzar a brillar. De intentar pues ser la transición también generacional de este Tigres. Pero sobre todo también ser un jugador importante para la institución. Para que en un futuro pueda darse uno de los pasos importantes en su carrera. Que es precisamente poder llegar a la selección mexicana. Como en su momento determinó jugar para México. Tiene que hacer mucho para poder llegar justamente a un mundial. Y bueno así es como se dieron las incidencias para Marcelo Flores. Precisamente en este encuentro de la jornada número 8 ante el equipo de Rojinegros. Derrota para el equipo felino. Primeros minutos para Marcelo Flores. ¿Qué te parecieron? Quiero leerte aquí abajo en la caja de los comentarios. Y te invito a que te suscribas. A que actives las notificaciones. Y que me dejes comentarios de este video. En donde seguimos a una de las promesas del fútbol mexicano. Mi nombre es Aldo Lara. Esto es Top Soccer MX. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Top Soccer MX. Todo Cederoniquio. coffee. Todo Cederoni. Todo Cederoni. Todo Ceroni. Lo he MUSIC. Tod Cederoni. Todo Cederonierman. Todo Cederoni. Todo Cederoni.